8.40 minutos de la mañana, en el zonal final sub-23 de fútbol que se juega en el municipio de Puerto Rico, Caquetá, la selección Valle venció 1 por 0 a Ollacá en la cuarta fecha y lidera el hexagonal final. Mañana buscará su paso a la gran final contra el combinado local. El equipo Vallecaucano lo dirige el pibe del barrio obrero, Álex Escobar. Un balance muy positivo, es una selección que juega muy bien. Una selección Vallecaucana donde hemos tratado de incorporar jugadores nacidos y criados en el Vallecauca en los equipos de la Copa Telepacífico. Tenemos jugadores de Candelaria, tenemos jugadores de Rosso, tenemos jugadores de Tuluá, tenemos jugadores de todo el entorno de Cali, de Siloé, de Álamos, tenemos jugadores de Julián Vázquez. O sea, hemos hecho una gran combinación, una gran selección, hemos dado la oportunidad a todos los equipos de Cali y del Valle del Cauca para que estén recobrando y tengan esa gran posibilidad de estar en esta selección Valle, que es la de todos. Es importante lo que está haciendo el grupo, se han estado dando con una actitud impresionante en la parte táctica, en la parte técnica al 100% y eso demuestra los resultados. Así que estamos muy contentos con este triunfo hoy contra Boyacá y seguimos en la aspiración de llegar a la final.